Fuerte el aplauso para Matías Acuña Estándar es un gran show previo ¿Eh? Hay mucha gente que viene acá y después El show se va a copular, ¿se entiende? O sea, se va a tener sexo Es más, quiero que aplaudan a la gente que después De este show va a coger, por favor, aplaudan por favor A esa gente Bien Bueno, al fondo pura paja, está bien, no hay problema Adelante fue como un aplauso como Eh, y el chau, no, 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 no Se empieza a dudar de esa cosa, perfecto Me encanta esto, igual voy a decir una cosa A mí lo que me gusta de esto es que Si van a hacer algo, si van a hacer algo después del show Van a tener sexo, cuídense Es más, vayan a lugares de bien No sean, no vayan a lugares baratos ¿Viste que hay telos muy baratos? Que vos de repente entraste Acá murió gente, ¿viste esos telos? Esos telos que son muy baratos Pues si yo puedo pagar más ¿Por qué estoy acá adentro? O sea Tengo un sueldo diario, ¿por qué hay un lugar Donde dice Florencia te amo 2002, ¿viste? Bien villero ¿Por qué estamos acá? Es más, yo voy a contar una cosa Yo hace unos meses salí con una mina así de Instagram Que me dice, eh, vamos a salir a tomar algo Bueno, fuimos a su Starbucks, ¿saben lo que es Starbucks? ¿Sí? No vayan, es caro Y... Es muy caro, ¿viste? Y salimos, era de noche, era de noche Salimos los dos ahí a la esquina Un martes, una de la madrugada Estábamos los dos solos Y le pregunto, che, ¿dónde te llevo con el Uber? Yo no tengo auto Y... no te rías, soy pobre Y... Y la chica me dice Mati, vamos donde quieras Ese donde quiera Los dos solos A la noche Era obvio A un McDonald's Y... Tenía un hambre todavía ¿Viste ese momento Donde realmente te sentís como que no sabés Dónde queda un telo ¿Viste que no sabés dónde queda un telo? Porque realmente la chica me dijo Che, Mati, vamos a coger Ah, coge Yo quería un cuarto de libras ¿Viste? Porque... Yo tenía un hambre todavía Es más, empecé a googlear ¿Viste que empezás a googlear? No sabés dónde queda Dónde empezás a googlear Albergues transitorios Baratos Porque te llevas Acabo de pagar 300 pesos Un latte con muffin Claramente te voy a llevar un lugar barato Porque ¿Viste que? Es muy barato esa mierda El muffin ese O como se llama Magdanel Magdalene 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 Factura Se llama factura esa mierda Y... Y puse barato Y me llevó a un lugar muy barato ¿Viste esos telos baratos? Literalmente era muy barato Hablamos en la esquina Lo miré Y dije Eso es un locutorio O sea, era muy barato esa mierda Decía fotocopia abajo Una cosa horrible Pero ¿Viste que vos ya vas caminando? Bueno, ya está Estamos acá Entramos Había gente esperando ¿Viste cuando vas a un telo Y hay gente esperando? Que es un momento muy incómodo Porque la gente que está dentro De ese telo No tiene cara de Vamos a coger Nadie Nadie Están con cara de nervio Como No me miro No No Falopa Yo acá no falopa No Yo es como Descomprimir A mí me gusta Que se descomprima un poco ¿No? Como que vos sentes y te digan Eh, vamos a coger Bueno, está ahí Como que se dé la charla Chiquitita Es más Voy a decir una cosa En ese momento Había un cartel Que decía Turno solamente De cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas El turno Con esta cara Cuatro horas Agarchado Yo la Mirá, tragamos un shenga La próxima ¿Qué mierda vamos a hacer? Cuatro horas O sea Cuatro horas Cuatro Cuatro horas Nadie en la historia Cogió cuatro horas Nadie Nadie Ni Christian Grey Cogió cuatro horas Sabemos quién es Christian Grey Me cuesta un montón de siglos Odio El de 50 sombras De Grey 50 sombras Cuatro horas ¿Cuántas sombras querés? ¿Cuántas sombras querés, querido? Pará un poco Digamos Cuatro horas ¿Entiendes? O sea Yo vi cuatro Y dije Son dos partidos de boca Son un montón esa mierda O sea Yo tengo que Aparte Una vez Una mina en un show Se levantó Y me dijo Yo cojo seis horas Gordo Seis horas Que te pongan en blanco Mi vida O sea Seis horas Seis horas Es un montón Es un laburo Que llegás Fichar y coges Boluda ¿Cómo mierda es esto? Necesitas una RT Yoma Algo O sea Literal Aparte yo Lo que tiene eso de malo Es que lo que tiene de malo Es que el telo Es como Es como que vos tenés que pagar Las cuatro horas A mí me gustaría que el telo Sea como el ciber ¿Se acuerdan del ciber? Que uno pagaba No abusaba O sea Veinte minutos Cojo en la puerta La mierda Así nomás Pero tuve que pagar Las cuatro horas Que me acuerdo Salieron doscientos pesos Y Era muy barato Tenía un grupón Pagué los doscientos pesos Entramos Y yo Viste Esa situación Tensa del telo Viste Cuando estás ahí En silencio Entrás Pagaste Tenés la llave Entramos Y hay un pasillo Viste ese pasillo Que es tenso Te pones muy nervioso No te querés cruzar con nadie Hay muchas puertas Viste Que generalmente Es una luz azul O roja Que vos decís Como matrices También Tengo que elegir Donde voy Y a la concha de la madre Viste Y yo en ese momento Chicos Yo me pongo muy nervioso Yo me pongo tan nervioso Que a mi me agarran Mini suspirito No sé si a cuando les pasó eso Como que No sé si tengo un soplo O algo Pero me agarran Mini suspirito Como que No sé Viste como te golpean fuerte Con una pelota en la cara Bueno Ese día Yo estaba en el espacio Coge 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 Estaba muy nervioso De repente Vamos en la mano Coge Pasamos por una puerta Y de repente Se escucha que estaban cogiendo Como Y yo le digo Están cogiendo Y si Están cogiendo O sea Están cogiendo Es normal Raro sería que se escuche Línea Ahí si es raro O sea Eso si es raro Yo estaba muy nervioso Es más chicos A mi este suspirito Me vuelve loco Yo estoy pre-sexo O durante el sexo Además Literal Una vez me pasó Estando cogiendo arriba Como Y la chica Va cosiendo Este gordo Va a evolucionar O sea Todo muy raro Todo muy raro A paso como lorto Entramos Bueno Morite Si Morite Y en un momento Entramos a la habitación Y yo le decía Ahí cuando entramos Me di cuenta Que era barato el lugar Viste cuando entras A la habitación del Tielo Que decís Ah mierda Había una cama Un baño Y mucho espejo Viste que hay mucho espejo Que si que era un gimnasio Esta mierda Lo sé raro ¿Qué pasó? O sea Viste que vas caminando Y decís ¿Cuántos espejos? Mirás para arriba Y decís ¿Qué es ese puff? Ah soy yo O sea Viste que Es todo muy raro Es horrible Aparte A nadie Vamos a ser sinceros A nadie le gusta Verse coger O sea ¿Para qué es tanto espejo? A nadie le gusta Una vez en un show Una mina me dijo A mí me gusta ver a mi pareja Es raro Es raro Porque o sea Yo tengo una mina Y me ve a mí Es como Porque aparte Yo no cojo tan bien O sea Pongo la mano acá Por la espalda Ya me siento grande Y solamente aflojo la rodilla O sea Cada suspiro Es una flojo Es como Es muy raro Me siento muy mal Me siento muy mal Es más Ese día Ese momento Fue raro Porque Hice la típica Que hacemos cualquiera Viste ese momento Que hacemos cualquiera Se asombra Mujer La de Che voy al baño Y yo sé que En ese momento La mina dijo Este gordo va a cagar Y vos No podés cagar Al baño De un telo O sea Es muy vidriada Esa mierda O sea ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo pi Estás cagando Cerrá el diario Por lo menos Una cosa horrible Salgo del baño Salgo del baño No aplaudes eso Salgo del baño Estás aplaudiendo Un gordo que caga O sea No, no Salgo del baño Y fue una situación tensa O sea Piensa en un segundo Primera cita La primera vez que estoy Con la estamina Fue una situación tensa No sabía ni el apellido ¿Se entiende el nivel? O sea Esa primera vez que salí Con alguien Y ella estaba muy decidida Vete cuando estás con una persona Que está muy decidida Como Cojamos Yo estaba como Estaba muy nervioso Ella me agarró Me dijo Vení gordo Mucho chiste Me tiró a la cama Me empezó a besar Bastante valiente Chico Yo tengo mucho pelo Por acá Demasiado pelo Es más Me empezó a besar bastante En un momento Como que se estaba trabando Se estaba trabando Con los pelos Paró un poco En el ombligo Le digo Seguí que como Narnia Te voy a chupar La mierda Seguí besando Y cuando pasó El ombligo Yo dije Listo Arranca ella No pasa nada La miro de nuevo Y estaba por la rodilla Y le digo Vení para acá O sea ¿Dónde está yendo? Jugá conmigo No tengo la pija tan grande Yo no soy el sano Castro Mi vida Siguió besando Y me agarró el pie Y me chupó el pie Y yo no quiero saber Acá las parejas Que chupan los pies Pero Chico Si es una pareja De mucho tiempo Está todo bien Se conocen Hay confianza En mi caso Fue la primera vez O sea Boluda Avísame Me cortó las uñas O sea Era un momento horrible Un momento horrible Chicos Si nunca les pasó No tenés cara No tenés cara Para estar con cara de Me estás chupando el pie Bueno 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 Está bien Agarrá el dedo gordo Que lo marán Deba a chupar En toda la noche O sea Era un momento horrible Literal Lo primero que se vio a la mente Fue que no toqué el talón Que lo tengo seco Seco La próxima que estamos juntos Llevo una palangana Piedra Ponme No sé cómo mierda es esto Horrible Che Vamos a coger Bueno Pará que lo mojo un poquito O sea Como Incomodísimo Incomodísimo Pero Pero fueron Fueron Cuatro minutos al palo Y después de eso Fue mi primera vez La primera vez que yo tenía Un fetiche en mi vida O sea Fue raro ¿Viste? Y se la contó un amigo Porque todos tenemos un amigo Que coge más que el resto Y le pregunté a mi amigo Se ríe la chica Y le pregunté a un amigo Y me dijo Che Mati Si a vos te gusta la mina Tenés que saber Que va a ir por más Yo dije Hay más Dije yo El otro pie No sé Me dijo No Te va a querer chupar el El atado de globos ¿Entiendes? El El beso negro No sé si lo La araña pisada Eso es lo que estoy diciendo Claro Una cosa Que yo voy a decir una cosa Ya con esto me voy Yo voy a decir una cosa Todavía Todavía para mí No nació la mujer Que quiera hacer conmigo eso Imagínense Yo tengo pelo en la cara Imagínate en el orto Buenas noches Muchas gracias Fuerte el aplauso para usted Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Ay dale Sacala ¿Estás segura? Si pero despacito Bueno La saco Dale Bueno igual Ya hace 3 horas Que estamos jugando a esto ¿Te vamos a coger o qué? Si vamos a coger 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 Gracias.